¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es un chiste! ¡No,ứ! ¡Muy bien! ¡Oh,yes! ¡That's right! ¡Suscríbete! 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 Y me corren, pero no pueden hacer nada Y dicen que los va a matar Por eso bailemos, besemos en la AGT Me fueron olvidadas en el ayer Me di a Luribac un poco de avistad Nadie se la dio y se fueron a matar Si no puede combatir, grítame Chesbal Si no puede compidin, grítame Chesbal Si no puede compidin, grítame Chesbal No puede compidin, good boy, limón No puede No, no, no No puede No puede, no puede, eso no tiene La cuenta es suficiente para otra manera como se debe Yo soy ese hombre que resuelve y los esconde Si hay otro como yo Por eso lleno a la que voy a darle Y luego mostrarle que como ya no hay ninguna Porque soy inigualable Gracias, oyente So peace Yes, I Gracias, oyente